Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy, como pueden ver, estoy con mi Samsung Galaxy Tab 6 y lo que quiero hacer es ponerle una contraseña, algún tipo de seguridad a esta tablet, ¿sí? Así que empecemos, este video es muy, muy cortito y rápido. Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí debajo donde dice Menú y dentro de Menú vamos aquí a Ajustes o Configuración y acá tenemos varias opciones, ¿sí? Acá vamos a ir a esta función que nos dice Bloqueo y Seguridad, ¿sí? Ahí, hacemos clic ahí y acá en el costado nos van a dar varias opciones, ¿sí chicos? Aquí tenemos, miren, tipo de bloqueo de pantalla, aquí dice Deslizar, o sea que no tiene nada. Después dice Smart Lock, entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer clic aquí donde dice Deslizar, en tipo de bloqueo y aquí tenemos más opciones. Dice, dice Deslizar, Patrón, Pin, Contraseña o Ninguno. En este caso yo no tengo puesto Ninguno, ¿sí? Pero ustedes le pueden poner cualquiera de estos cuatro. Deslizar, Patrón, Pin o Contraseña. Vamos a ponerle una contraseña, hacemos clic ahí y acá tenemos que introducir el número que le queremos poner. En este caso yo le voy a poner cualquier número, ¿sí? Para, a efectos de hacer este video. Nos dice, tiene que tener al menos cuatro caracteres e incluir al menos una letra. Le voy a poner la S en mayúscula y después 1, 3, 6 y 9. Continuar. La repetimos, la S en mayúscula, 1, 3, 6 y 9. Aceptar. Dice, Notificaciones, seleccione las opciones de visualización de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Mostrar contenido, ocultar contenido o no mostrar notificaciones. Esto es para el caso de que nos llegue alguna notificación no se vea en la pantalla y que nadie pueda leerlo, ¿no? Entonces voy a poner no mostrar notificaciones. Realizado. Perfecto. Ahora vamos a bloquear la pantalla y vamos a ver cómo desbloquearla. Hacemos clic en el Home Button o en el botón de encendido. Y aquí ponemos la contraseña que era S, 1, 3, 6, 9. Y realizar o aceptar. Y listo. Ya tenemos desbloqueada nuestra tablet. ¿Vieron qué fácil, chicos? Súper, súper fácil. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.